qué tal damas caballeros cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo ya nos encontramos en el tianguis del tapatío donde les voy a mostrar variadito nada más hoy ya es un poquito más tarde vamos a agarrar una calle parejo viendo auto lo que nos encontremos bien por ejemplo aquí está este Mazda un Mazda 3 2013 169 mil digo cortale mi chavo 126 mil 900 y ahí está el número de contacto factura original muy bonito este auto recomendable ser muy buenos miren acá está un bochito el bochorno nada más que saben que este no tiene precio no tiene número de contacto lástima margarito gracias por participar miren un seat divisas por 2007 79 mil 500 el número de contacto 33 17 69 50 86 dos puertas muy bonitos muy buenos también recomendable cada este lado un nissan centra 2007 automático muy bonito 89 mil 89 mil 900 factura de agencia número de contacto 33 12 85 56 56 33 un auto recomendable pues miren que estamos iniciando bien el vídeo acá está un volvo un volvo b40 de esos son muy escasos muy raros 2014 es un hatchback trae reines deportivos por este están pidiendo 179 mil 500 y ahí está el número de contacto 33 17 69 50 86 anótale si no repite le ponte tu libreta tu pluma a la mano miren este bonito tira buenas condiciones modelo 2014 108 mil 900 pesos muy bonito número de contacto miren es el 33 12 85 56 33 un auto buenas condiciones y estos que son buenísimas de la toyota radford color plata modelo 2004 automática eléctrica 117 mil 900 y ahí está el número de contacto una camioneta recomendable quieres una buena y que no inviertas mucho esa esa es la tuya y ven esta toyota siena una minivan familiar muy buena al carambe miren una chulada este es un avión ya sus asientos de piel de capitán que le llaman qué bonita está miren su pantalla de entretenimiento está súper impecable esto no va a estar nada barata es más ni el precio tiene para que vean modelo 2006 ahí está el número de contacto para el que le interesa pedir información única dueña pero no tiene precio miren acá tenemos esta bonita gmc 8 y no sabemos negra pero no tiene precio no tiene nada posiblemente esta ya se vendió que no tiene nada a la vista pero también esto lo que te encuentras viniendo acá tenemos un auto más económico 48 mil pesos 2008 y también aquí tiene su número de contacto miren esto es algo que me gusta que les pongan el modelo el precio número de contacto para que la gente no ande de preguntona ya simplemente tú te arrimas tú ves si es el de tu agrado el de tu presupuesto miren aquí está esta bonita forf 150 155 mil 900 impecable por eso el precio por el trato que tiene pues miren seguimos caminando acá está una avalanche modelo 2009 pero no tiene precio este es 4x4 casa una jeep gran cheroqui tampoco tiene precio pues no es que si no los podemos compartir no tiene precio tampoco mucho menos no no bueno vamos a seguir caminando ahorita a ver qué nos encontramos pero están viendo ustedes lo que se encuentran aquí en el tianguis yo quiero hacer el vídeo corrido 5 hacer cortes para que vean todos estos no tiene caso que se los mencione no está ni la persona que da informe miren este bochito está curioso ya raro que los veas verdad no tiene precio tiene el número de contacto pero no tiene el precio es 886 este este vale una lana porque es 86 el año del mundial en méxico 86 se acuerdan a lo mejor tú que eres milenio pues todavía no nacías pero mira ahí está este qué precio tiene 88 88 mil pesos miren ya te pasé el número de contacto bonito ya saben que estos baratos no son tiene que no te asustes aquí está este chevy monza 48 mil pesos estándar 2004 ahí está el número de contacto miren acá enfrente estoy viendo esta camioneta está bonita y una chevrolet cheyenne modelo 98 nacional factura original y ahí está el número de contacto pero no está el dueño pues bueno pues así como las van a vender qué les parece acá tenemos esta ford eco sport 88 mil pesos modelo 2006 y ahí está el número de contacto de contacto también miren seguimos acá tenemos un vídeo un virus por automático 195 mil pesos qué bonitos su quemacocos panorámicos interior ven chulada no tiene número de contacto ahorita se los vamos a pedir miren un jetta 2011 111 119 mil pesos ahí está esta opción acá tenemos un borra gl y 2008 122 mil 500 pero ahorita vamos a preguntar informes del virus es aquí con ustedes caballero quería que quería el número de contacto está ocupando déjenme le doy la vuelta hola me pasas el número de contacto de este por favor qué número es triple 3 72 75 0 56 ok ya escucharon para el que le interese gracias caballero lo mismo para este que está aquí es el mismo aunque vamos a aprovechar para mostrarlos miren este suzuki sx4 un sedán pequeño bueno también 112 mil pesos vean qué bonito está ahí lo están viendo no vamos a molestar nos vamos a retirar miren también hay barato aquí es para todos los presupuestos 43 mil 500 pesos una guayín ford escor 97 automática ahí está el precio y el número de contacto para el que le interese y es más acá a un lado acá está un dar 23 mil pesos por este dar este es modelo 86 ahí está el número de contacto factura original hace mención factura original seguimos caminando una este honda pilot por ahí alguien me encargó una fer graba honda pilot no se ven pues miren aquí está esta 265 mil pesos ahí está el número de contacto modelo 2013 es la touring piel me imagino que es la equipada acá está una mitsubishi 2007 automática 119 mil pesos miren qué bonita también y el número de contacto 33 39 76 74 85 un sur el auto de méxico miren también hay está bueno este bonito bueno bonito pero no barato 82 mil 81 no sé ahí está el número de contacto modelo 2013 buenas condiciones el teléfono espérenme dejen contesto la oficina sí bueno oiga pues miren ya ya atendimos ahí la llamada en la oficina ya escucharon miren este auto estos este son escasos el up hubo una versión que salió en dos puertas esos muy escasos si por ahí te encuentras uno cómpralo créeme hazme caso dos puertas el up dos puertas son autos que se van a cotizar porque fueron muy pocos los que salieron y los están buscando mucho los que les gusta la marca volkswagen pero aún así miren este bonito color rojo colorado sangro modelo 2016 136 mil pesos qué bonito son muy económicos ahorradores de gasolina pero no tiene el número de contactos de aquí caballeros cuál es el número de contacto 3310 775 339 gracias caballero muy amable ya escucharon y miren esta crv ya saben que la crv es una garantía si quieres una camioneta familia cómprate una crv recuerda que estas las armaron en el salto jalisco esta la hizo panchito ya te sabes la historia 235 mil pesos modelo 2013 ahí está el número de contacto miren acá está este que ya se vendió dice vendido ya no preguntes ver búscale por otro lado el jetta el que todos tienen en la cabeza el más buscado el más deseado por mis amigos los baguetos modelo 2018 estándar eléctrico aire acondicionado 212 mil 500 pesos y ahí está el número de contacto 33 27 13 18 7 4 qué bonito es esta línea a mí me gusta pero no tengo dinero me quedo con las ganas 199 mil 500 el yaris 2018 un auto bueno recomendable mismo número de contacto acá tenemos este polo miren polo como polo gol híjoles amigos ya con el solecito no crean se calientan las neuronas en el cerebro qué bonito está este es un auto recomendable para jóvenes señoritas estudiantes 179 mil 500 modelos 2019 y aquí está otro en color blanco mismo número de contacto 33 27 13 18 74 2017 139 mil 500 estándar aire acondicionado excelente factura original miren un Jeep Patriot 122 mil pesos modelos 2017 acá tenemos un Tiguan qué bonitas también estas 309 mil pesos es la versión R-Line modelo 2015 híjoles no pues vénganse aquí que se van a encontrar de todos los precios y miren este Stratus 64 mil 900 pesos factura original tres dueños el que lo compró el que lo estrene y el que lo está vendiendo número de contacto 314181536 ah ya está borrado el número no me hagan caso quién sabe cuál será el número ah miren ya acá lo tengo 33 14 18 15 36 para aquel y para este Chevrolet Bit modelo 2018 factura original un solo dueño y el precio se los debo porque no lo tiene a la vista pero ya les compartí este el precio de aquel miren acá está este Honda Civic Coupé de estos que ya no se ven 100% para los jóvenes acelerados alebrezados 76 mil 900 automático eléctrico quemacocos y el número de contacto mi hija 33 34 43 91 97 pues aquí van a encontrarse de todo eh lo que ocupen y que requieran Toyota Corolla vean qué bonito está esto auto bueno también eh pues les estoy mostrando buenas opciones ah este ya está vendido este ya sorry miren vendido ya ven pero este también es bueno miren Corolla ah pues los dos son Corolla 2011 137 mil 800 automático 4 cilindros número de contacto 33 36 26 20 49 qué bonito está también miren qué les parece pick up nifer también hay pick ups miren aquí está esta rangersita 4x4 pero no tiene precio camionetas para pasajeros también hay 196 mil pesos ahí dice y acá dice 202 yo creo que el precio va a ser el de acá factura original urban modelo 2012 no tiene el número de contacto acá tenemos esta bonita range vean qué bonita esta doble cabina a ver si tiene precio número de contacto modelo 2012 factura de agencia no no tiene precio si tiene número de contacto pero no tiene precio eh miren también ahí chicharrones ya ven que yo les he mencionado sí 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 hay quieres algo barato es más esta no tiene ni el precio eh es más si lo tiene se me hace 8 mil pesos creo que factura original carril dice 6 cilindros pues no sé yo creo que a lo mejor alguien se le olvidó y aquí la dejó ah si está en venta ah ya me estaba me estabas vigilando qué precio tiene chica ah no es tuya ah ah ok y cuáles son los tuyos ah a ver y qué precio tiene la range porque ya este ya se las mencioné 210 210 mil pesos ok muchas gracias de que me hable bueno pues miren este ya les pasé el precio de la range ya la vieron muy bonita miren esta por expedicio este color este verde único porque este no se ven eh 279 mil pesos número contacto 33 35 88 04 64 seguimos caminando un march modelo 2012 no tiene precio este tampoco gracias por participar este ya lo vendimos ah por eso ya lo vendimos ya lo vendimos bueno aquí está este el colorado 154 mil 900 bonito también un auto económico roedor de gasolina número de contacto mi fe 33 35 88 04 64 modelo 2016 es el march versión navi muy bonito este también me dijo que ya estaba vendido pero que si quería algún otro este otro 174 900 modelo 2016 mismo número de contacto del que te pasé una Jeep 4x4 modelo 97 84 mil 500 y ahí está el número de contacto para el que le interese caramba ya me cansé pues miren aquí está toda esta gran variedad ¿cuál le enseñamos? ¿cuál? esta de aquí la Ranger ya vamos a terminar Ranger 4x4 cabina y media modelo 2000 automática eléctrica aire acondicionado listo para emplacar 129 mil pesos y ahí está el número de contacto miren para que llamen y pregunten lo que necesiten saber a ver acá me están diciendo que grabe la A4 un A4 con esta vamos a ya andar terminando el video placas de Jalisco cabina y media miren qué bonita este color llama mucho la atención la combinación con el oro este llantas de media vida sus rines los originales qué bonita está qué tal les parecieron todas estas opciones que acaban de ver en el video miren precio 124 mil pesos eh 124 mil pesos número de contacto 33 20 82 67 31 su interior original eh muy bonita también pues miren ahí tienen estas opciones y vean aquí esta calle qué bonita está arreglada una gran variedad de vehículos que se van a encontrar pues vengan aquí al Tianguis del Tapatío los invito recuerden que aquí se van a encontrar más de 2500 autos y camionetas en venta seguramente aquí encuentras el que tú estás buscando también te recuerdo que todos mis videos son informativos para ti que estás pensando en comprar o vender un auto tengas como referencia los precios en el mercado de autos usados yo soy Fer y nos vemos en un próximo video y pues ya saben dedito arriba dedito abajo lo que tú quieras y gustes me ayuda mucho hasta luego bye